Son los tres días, 9, 10 y 11, pero bueno, nosotros por cuestiones laborales vamos solamente a estar presentes el sábado y el domingo. Es un encuentro regional de Teatro Independiente. De este encuentro van a surgir dos grupos que van a representar a la provincia de Buenos Aires en el encuentro provincial de Teatro Independiente que es a fines de marzo, pero todavía no sé el lugar. Creo que no estaba definido todavía tampoco el lugar. En realidad no lo sé porque a mí me llegó una invitación directamente de Chacabuco convocando a todos los grupos de Teatro Independiente y bueno, la verdad que no me interesó demasiado preguntar quién organizaba esto. Bueno, estamos con las integrantes del teatro de esta obra. Bueno, cuéntenos un poquito en qué se basa la obra. Bueno, la obra trata de dos mujeres de alrededor de 40 años que están esperando a alguien y bueno, ahí se da todo un suceso y comienzan todos los preparativos y bueno, después al final que lo vea el público. Está bueno. ¿Con qué expectativas van a Chacabuco? Y nada, pasarlo bien, conocer gente y grupos de chicos nuevos de otros lados que van a ir y nada, unas mini vacaciones y eso y presentar, bueno, el trabajo que hicimos todo este tiempo ya fue una obra de hace tres años. Sí. Gracias.